No recuerdo nada más. Ya se lo he explicado todo. Bien. ¿Quiere una cerveza? Quiero irme, inspector. ¿No comprende que necesito distraerme un poco? Por eso pensaba invitarle. Iremos juntos, como dos buenos amigos, a tomar una calle. ¿Quiere? Crea que la necesito. Me ha tenido dos horas hablando. Para vender un coche, tendrá que hablar lo suyo también. Debe de ser un trabajo difícil, ¿verdad? No puedo quejarme. He conseguido una situación independiente gracias a que tengo amigos en todas partes. No crea, gente de mucha categoría. Ah, eso le honra. Buenas tardes, inspector. ¿Dos copitas de Jerez, como siempre? Sí, o prefiere usted alguna otra cosa. No, gracias. Está bien. ¿Ha visitado a muchos clientes hoy? A dos. Puedo darle las señas si cree que le engaño. ¿Por qué de creerlo? Eso me pregunto yo. Te cambio usted dado por esta revista. Si añades el bolígrafo, trato hecho. Gol, ocho a cero. No puedes conmigo. Ah, este que me ha distraído. Distraído, pamplina. Lo que pasa es que no sabes jugar. Vamos, no se puede tratar con críos. Hola, papá. ¿Qué haces aquí? Te he dicho muchas veces que no quiero verte en el bar. No sabía que ibas a venir. Bueno... Bonita excusa. Acabarás en un correccional. Acáse enseguida. Tu madre estará inquieta. Hombre, tenía que cambiar unos tebeos con Antonio. Tengo que espabilarme si quiero leer sin gastar dinero. Un duro a la semana nueva para tanto. Serás un buen comerciante. Prefiero ser policía como mi padre. Este señor también lo es. Si todos fuéramos policías, ¿quién iría a la cárcel? ¿No has oído lo que te he dicho, Pedro? Acáse enseguida. Es natural que le guste hablar de esas cosas. Déjelo. Cuando mi padre se pone así, es inútil insistir. Bueno, papá, me voy. Adiós, señor. Adiós. ¿Es usted severo hasta con su hijo, inspector? Si es necesario, sí. Mejor ahora que cuando sea tarde. Oye, ¿sabes que el ojo de cristal puede ser un indicio? Antes has dicho que no. Fíjate. Está nuevo. A lo mejor lo perdieron. No seas tonto. ¿Cómo van a perder esto? Sin que se den cuenta. Alguna vez se lo sacarán, ¿no? En todo caso, por la noche. ¿Has visto a alguien que se saque un ojo en mitad de la calle? Pero se le puede caer. Déjame. ¿Ves? Pero se daría cuenta. Y además, al caer al suelo se rompería. No lo ha roto de milagro. ¿Dónde lo encontraste? Me lo ha dado Miguelín esta mañana cuando fui a buscarle a la tintorería. Fíjate, es tonto. Me lo ha cambiado por un lápiz de dos colores. ¿Sabes si mañana vendrá al colegio? Si su padre sigue con el patatún, es capaz de no dejarle ir en un mes. Pues vamos a verle ahora mismo. ¿Para qué? Yo prefiero quedarme a jugar en la plaza. Claro que si me das el bolígrafo, te acompaño. Deja. No te necesito. Sé de sobra dónde vive el tinte. Sí, sabes dónde vive. Y allí te encontrarás con el padre que te va a rear un estacazo. Pero yo sé dónde está jugando en este momento Miguelín. ¿Con qué? Aburro. ¡Antonio! Toma. Pero ya vendrás a que te resuelva algún problema de matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias!